Hola a todos chicos, espero que se encuentren súper bien a pesar de toda la situación que estamos viviendo en el mundo Hoy es martes 17 de marzo y bueno, ayer no les hice vídeo porque pasé el día trabajando Impresionante que uno trabaja desde casa y también el tiempo vuela Aún y cuando no estás en el trabajo, sino en casa trabajando Quiero contarles algunas cosas que han pasado en estos dos últimos días No sé cómo estará la cosa por Latinoamérica, me gustaría que me comentaran por aquí abajo En los vídeos anteriores estuvieron comentándome, me pareció muy interesante lo que algunos estaban escribiendo Yo quiero contarles cómo va en Austria Actualmente tenemos 1.211 casos, o sea, es muchísimo más Creo que la última vez cuando el vídeo anterior iban por 600 y algo y les dije Estoy segura de que mañana vamos a llegar a 1.000 Pues en dos días llegamos a más de 1.000 casos Se cree que por día está aumentando un 26% los casos Imagínense ustedes, yo no sé cómo van en otros países Pero sí vi que en Venezuela, desde que detectaron el primer caso Que fue hace 3 o 4 días, si no mal recuerdo Ya hoy iban 30 y pico de casos Realmente esta enfermedad está acaparando a todo el mundo En mi Instagram compartí hoy un story donde muestro una tabla de los rangos de edad De las personas que se están enfermando aquí en Austria Mucha gente ha dicho de que los jóvenes esto no nos pega, que nada que ver, que tal Pues ahora resulta que la cantidad de personas que están contagiadas en su mayoría son jóvenes O sea, metamos en este rango hasta personas de 50 años Que yo sé que eso no es ser tan joven, obviamente Pero es gente que todavía es cosa de una salud Puede caminar y valerse por sí mismo Y sí, son jóvenes de 30, 35, 40 años, 20 años Y la gente que supuestamente era de más alto riesgo Que es 80, 70 años Pues la tasa es mínima Por lo menos así es la situación en Austria actualmente Otra de las cosas que quería contarles es que ya van 4 casos de muertes aquí en Austria Hoy publicaron que fue una señora de 60 años, lamentablemente No sé si han escuchado sobre un chico de España que murió con 21 años Era entrenador de un equipo de fútbol Eso me llamó bastante la atención porque mucha gente también dice A los jóvenes no nos pega Y pues ahora lamentablemente se están viendo resultados Obviamente este chico sí sufría de una enfermedad de leucemia Y bueno, el coronavirus lo empeoró Pero sin embargo, a pesar de la edad Muchos hubiesen esperado que la hubiese resistido Pero lamentablemente no fue así Entre otras cosas, también quería contarles unas cosas ultra locas Que se están pasando aquí El sábado O sea, el domingo salió una información Ayer salió una información de que este fin de semana Así fue la cosa Se celebró una fiesta en una discoteca De que la gente está saliendo pues a las discotecas y todo Porque lo que pasa es que hoy martes, 17 de marzo A partir de hoy decretaron de que los locales Los bares, los restaurantes, los cafés, las discotecas Tienen que cerrar ya definitivo Entonces, muchos aprovecharon este fin de semana Y estos días pasados Para darse su último chapuzón al agua Y fueron a una discoteca Entonces, wow, salió esa noticia Y yo dije, no puedo creer que en medio de toda esta situación Haya gente que todavía se atreve a ir a una discoteca A encerrarse toda una noche También, en el último video les conté De que iban a empezar a poner sanciones A los que encontraran en la calle y todo eso Pues sí, ya el Estado decretó cuál iba a ser la sanción Y son multas No recuerdo exactamente el monto Pero sé que eran más de 2.000 euros Hasta 3.000 y algo Iban a ascender las multas, imagínense Entonces, eso también es algo súper importante Porque lamentablemente el Estado se dio cuenta De que los ciudadanos no están atendiendo a las órdenes Y están saliendo Yo llevo 5 días encerrada aquí en mi casa Normalmente estoy en casa siempre Cuando no tengo que trabajar afuera Salir e ir a la uni Y yo estoy acostumbrada a estar en casa Porque me gusta estar en casa Pero el hecho de saber que no puedes salir Psicológicamente te causa otra cosa Y te da desespero Y en esa fase me encuentro hoy Y eso que apenas van 5 días Y realmente a partir de hoy martes Es que empieza la verdadera cuarentena Así que yo no sé cómo voy a hacer los siguientes días Pero bueno Otra cosa que les quería contar A ver, otra cosa loca que pasó por aquí Es que hoy salió una noticia De que una doctora Escuchen esta historia Una doctora tenía un congreso de médicos En otra ciudad de Austria Y se fue Estando por allá Resulta ser que En otra ciudad Estando por allá Se enteró De que ya no iban a hacer La 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 En serio Se me olvidan las palabras de español No porque sea muy buena en alemán Sino porque uno Dice las palabras en alemán normalmente Y se lo olvidó El evento Lo suspendieron El fin de semana Entonces resulta ser Que cuando lo suspenden Ya esa persona está por ahí Y dijo Ay, no importa Yo ya estoy aquí Yo me voy a disfrutar mi cosa En vez de quedarse en Viena Resulta ser Que la persona se puso a pasear Y se contagió Estoy hablando de un Un médico Se contagió por allá Se vino a Viena Empezó a trabajar En el Alte En el Acajá En un Hospital de Viena Y resulta ser Que contagió a gente Dio positivo Hay 100 empleados En cuarentena Y ya 3 Han dado positivo Imagínense La irresponsabilidad Y ahí es donde yo digo Si los mismos médicos No guardan reposo Imagínense La Los simples mortales Como nosotros Pero bueno En fin Esas son algunas de las cosas Que han pasado por aquí La cosa está bastante Tranquila Yo no he salido Mi hermano hoy tuvo que ir al supermercado Y me contó que estaba todo normal Que estaba surtido Yo de verdad no he ido Les dije que les iba a grabar cuando vaya Cuando vaya les prometo que les grabo Pero no he querido salir Hasta que se me cae el último pan Que me quede en la nevera Bueno chicos Ya son las 7 de la noche Y les voy a contar Cuántos casos van En la tarde les había dicho Que iban 1.211 casos Pues a esta hora Van 1.332 casos Los porcentajes de casos De verdad que está aumentando demasiado Durante el día Y de verdad No me imagino En cuánto vamos a terminar La semana que viene Quería contarles Que vi un video hoy Sobre el ibuprofeno Sé que muchas personas Están como recolectando Medicamentos Para su casa Por si se llegan a enfermar Bueno El ibuprofeno Está entre Los medicamentos Que la gente compra Para la fiebre Pero Vi algo de un médico Que decía Que esto no era recomendable Con el O sea No era muy compatible Con el Porque eso te baja la defensa Una cosa ahí Yo no sé de eso Mejor investiguen Por si tenían pensado Tomar Por si tenían pensado Tomar Ibuprofeno Yo sé Que Neil Le voy a dejar su Instagram por aquí abajo Un chico español Que se contagió Y está ahorita Recruido En una clínica En España Él está reportando Todo su proceso De recuperación Desde la clínica Él contó En un live Que hizo hace poco Que a él Le estaban dando Era paracetamol Si no me equivoco Paracetamol Le voy a dejar el nombre Por aquí abajo Sí Para confirmarlo Paracetamol Entonces averigüen Este tema En las medicinas Porque hay muchas familias Yo sé Madres y padres Que quieren comprar Medicamentos Para tener en su casa Para sus hijos Por su casa Entonces bueno Ese es un dato Que les dejo ahí Por otro lado Les quería contar Que Vi por ahí Que hay una página web Que publicó Que están ofreciendo Bebidas a domicilio Aquí O sea Te lo traen A tu casa Eso me imagino Que para el tema De relajarse Un poco Tú sabes Y no perder La calma Aquí encerrados Este Pero si eso Es todo lo que Les podría contar Por este día Sí Mañana les voy a hacer Otro video Vamos a ver Si voy al supermercado Pronto Todavía no sé Cuando vayan Se los voy a hacer De verdad Se los prometo Pero bueno Por ahora Esto ha sido todo Chicos Espero que se encuentren Muy bien Les voy a dejar El Instagram Del chico este Que está Recuperándose en España Y el de dos Youtubers Que yo suelo ver Desde China Están ellos reportando Todo Hay una venezolana También Que está reportando Desde Italia Así que Les voy a dejar Esos tres Instagram Cuatro Instagram Por aquí abajo Para que los sigan Y los vean Esto es muy importante Porque señores Así ustedes saben Cómo están haciendo Estos faces Y ustedes aplicarlo Y lo que no Lo que sea malo Más bien no hacerlo Así que bueno Nada Nos vemos mañana Chaito